Se ha hecho un nuevo reclamo sobre Tuva Buyukustun y Enin Akiurek, quienes protagonizaron juntos el S-Fearing Kissy después de la serie de televisión Cara para Ask publicada en 2014. Se alegó que los famosos actores pasaron tiempo juntos en París y Akiurek usó el pañuelo que Buyukustun usó en su muñeca. Rompiendo su silencio tras todas estas denuncias, Tuva Buyukustun hizo un comunicado en su cuenta de redes sociales. Respuesta de Tuva Buyukustun al supuesto amor con Enin Akiurek La respuesta de Tuva Buyukustun al reclamo de amor con Enin Akiurek se ha hecho un nuevo reclamo sobre Tuva Buyukustun y Enin Akiurek, quienes protagonizaron juntos el S-Fearing Kissy después de la serie de televisión Cara para Ask publicada en 2014. Se alegó que los famosos actores pasaron tiempo juntos en París y Akiurek usó el pañuelo que Buyukustun usó en su muñeca. Tuva Buyukustun, quien rompió su silencio tras todas estas denuncias, hizo un comunicado desde su cuenta de redes sociales. Respuesta de Tuva Buyukustun al reclamo de amor con Enin Akiurek Aficionados donados a UNICEF en nombre de Enin Akiurek en su cumpleaños Tuva Buyukustun y Enin Akiurek suelen hablar de su vida privada. Se hizo una afirmación sorprendente sobre el dúo, que anteriormente había actuado juntos en producciones como Cara para Ask y Esefiring Kissy. Surgió la noticia de que los dos actores, que fueron a París con sus amigos, tenían una relación amorosa fuera de los ojos. Buyukustun aclaró sus reclamos de amor con una publicación que hizo en su cuenta de redes sociales. La famosa actriz compartió, Enin y yo no estamos enamorados, no se confundan. Elif y Omer, y si, fue una hermosa historia de amor. No debería ser una coincidencia que muchas personas en muchas partes del mundo todavía estén bajo la influencia. Influencia de este amor, dijo, Tuva Buyukustun dijo, y si todos son amados, tristes, hablados y discutidos lo suficiente, podemos calmarnos ahora. Oh, ¿de verdad crees este chisme? ¿Debería esperar unos días más para decirlo? Él continuó.